Cada vez aumentan los diagnósticos de depresión, de ansiedad, de estrés laboral, de burnout, entre otros. La salud mental es prioridad, por eso hoy te invitamos a compartir este segmento donde trataremos manejo de estrés en épocas de crisis. El estrés laboral, el burnout, la depresión, la ansiedad, entre otros, son diagnósticos relacionados con una hormona llamada cortisol, cuando ésta se eleva. Si bien es una hormona que nos ayuda en procesos de huir, cuando tenemos alguna situación de peligro, cuando tenemos que hacerlo por una necesidad, el cortisol mantenido es una hormona que puede causar síntomas como depresión, como síntomas de tristeza, de angustia, sentir esa sensación de miedo, sentir una sensación de preocupación y de incertidumbre, que mantenida puede llevar a estos diagnósticos. ¿Cómo manejar el cortisol? ¿Cómo manejar este sentimiento de angustia cuando tenemos tantos problemas sociales, cuando existe una crisis social mundial? Estudios nos han indicado que tener una rutina diaria es muy saludable. Dentro de lo posible, tener una interacción con personas también lo es. Es muy importante mantener las relaciones sociales, tener una interacción emocional con otros, sobre todo con nuestros seres queridos, en la medida de lo posible. El segundo, muy importante también, es la alimentación. Pues sabemos que los alimentos como los antioxidantes, omegas, minerales y vitaminas, también van a ayudar a un mejor neurodesarrollo. Van a ser neuroprotectores, van a ser cardioprotectores y a la vez también van a ayudar a muchas funciones del organismo. Entonces, una buena alimentación acompañada de ejercicio. Dentro de lo posible, realizar caminatas o algún tipo de ejercicio que te guste de 15 a 30 minutos diarios sería fabuloso. Tratar de dormir bien. ¿Qué quiere decir esto de dormir bien? 7-8 horas diarias es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ya que un sueño reparador, realmente reparador, va a ayudar a que las células de nuestro organismo puedan funcionar de mejor manera. Los sueños superficiales causados cuando existen todas estas enfermedades de salud mental, van a crear que estas enfermedades empeoren. Entonces, tenemos que también tener hábitos de dormir saludables. Y por último, si tienes uno de estos diagnósticos o crees que tienes algún síntoma relacionado con lo que hemos nombrado, buscar ayuda profesional. Recuerda que buscar ayuda ya es el primer paso. Y tratar de que estas personas que están preparadas en las áreas de salud mental, lleguen a tu vida de una forma en la que puedan apoyarte, puedan dar soporte, y sobre todo, que busques esa ayuda cuando lo amerite el caso. Si te interesa uno de estos temas o quieres ayudarnos con otro tema más, sería fabuloso. Danos like y déjanos comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!